De mañana Si uno se pone a ver La edad Promedio en la República Dominicana Y el nivel de escolaridad Y la manera En que los adultos Se relacionan con la tecnología Uno pudiera estar preocupado Con relación a esta forma de votación Este asunto tecnológico no se improvisa Yo estoy seguro de que Los padres de la mayoría de nosotros No saben como fuñir Ni siquiera como encender nada Pero en los centros de votación Va a haber personas que lo van a asistir Y ahí Viene un problema Porque va a asistir Que solamente te va a permitir asistir Correcto Entonces Le va a permitir asistir Siempre va a un familiar cercano Si El que no sabe Y el que cobra Entonces Exacto Entonces De lo que se trata es De Que se trate de Hacer el consenso Mayor posible Con relación a esto Porque no creo que lo vayan a hacer Tampoco La Junta se está jugando Una carta Que pudiera ser Fatal Para la democracia De la República Dominicana Los intereses que están en juego Básicamente en el partido De la liberación dominicana De cara a estas elecciones Son Grandes Y yo pienso que debió Haberse Socializado Mayor Que lo que se ha hecho O sea Ahí Si Si la encuesta dice Que hay un desconocimiento De la gente Con relación a cómo votar Y nosotros tenemos aquí A un miembro de un partido Como Francis Que no sabe todavía Cómo votar Yo no sé Y la mayor parte Y muchos de nosotros De los que estamos aquí No sabemos cómo votar Yo lo dice en el simulador Yo no sé por qué no me interesa Y no voy a votar Exacto Pero yo supongo que hay muchísima gente Que no sabe Quiere decir que realmente El trabajo de socialización De concienciación Y de información Que debió de hacer a la gente Falló Y vamos camino a una aventura